Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El tema de seguridad ciudadana expone que la tasa de homicidios es de 38,6 por cada 100,000 habitantes, ubicando a Honduras como el país más violento de Centroamérica, además de ser considerado uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Sudamérica y México, resaltando la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrentó un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012, durante su gestión como presidente del Congreso, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente, y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. En un giro inesperado, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y actualmente cumpliendo una condena de 45 años en Estados Unidos por delitos graves relacionados con el tráfico de estupefacientes, ha asumido un rol protagónico en la actual campaña política en su país, manifestando su apoyo público a su esposa, Ana García. Pese a su reclusión, Hernández ha logrado mantenerse vinculado a la política hondureña y su influencia parece estar lejos de desvanecerse. La ex primera dama, Ana García, negó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentre negociando con la Fiscalía de Estados Unidos para reducir su condena de 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Sin embargo, Ana García de Hernández desmintió estas afirmaciones, aclarando que la solicitud de visado fue un proceso personal y no relacionado con ninguna negociación de su esposo. Desmiento completamente, no es cierto que mi esposo esté negociando. Eso hubiera sido lo más cómodo para cualquiera, negociar una culpabilidad cuando no la tiene. La ex primera dama, Ana García, desmiente completamente que no es cierto que su esposo esté negociando con la Fiscalía estadounidense. Eso hubiera sido lo más cómodo para cualquiera, negociar una culpabilidad cuando no la tiene. Y él siempre lo ha dicho y se mantiene firme en sus convicciones, declaró la ex primera dama. Según Ramos, el expresidente ya habría comenzado a recibir beneficios de su colaboración, como la posible obtención de visas para que la ex primera dama y sus hijas puedan visitarlo en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde se encuentra recluido. La aclaración de la precandidata del Partido Nacional surge luego que la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, asegurara que Hernández pretendía disminuir su condena hasta en 10 años, por lo que habría decidido convertirse en un colaborador para el gobierno de Estados Unidos. El expresidente ya está colaborando con la justicia norteamericana y ha comenzado a recibir beneficios, aunque no se han dado a conocer detalles específicos. Él siempre lo ha dicho, se mantiene firme en sus convicciones, afirmó García. Además, la ex primera dama recordó que hace unos meses ella dijo que después de la lectura del fallo en contra de su esposo iban a hacer el proceso porque es un derecho de todos los privados de libertad. La ex primera dama destacó que el abogado defensor de Hernández, Renato Stabil, está trabajando en la preparación de un documento de apelación. Acuerdo a la exfiscal, otro de estos beneficios sería que la ex primera dama y sus hijas reciban visas por parte del gobierno estadounidense para visitar al exmandatario, que se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La ex primera dama dice que ha alcanzado el beneficio para que pueda obtener la visa y visitar a su esposo ante tales declaraciones. La también política desmintió a Ramos y aclaró que realizó el proceso correspondiente para obtener el visado con el gobierno estadounidense y no se otorgaría por una negociación de su esposo. La exfiscal Nilia Ramos había sugerido que el expresidente Juan Orlando Hernández estaba colaborando con las autoridades estadounidenses para reducir su condena, convirtiéndose en informante. Asimismo, García informó que el abogado defensor de Hope, Renato Estabil, se encuentra preparando su documento de apelación y aseguró que pretenden demostrar irregularidades en el juicio donde el exgobernante fue encontrado culpable por conspirar para la importación de sustancias ilícitas al país norteamericano. Y en esta apelación, confiando en el abogado Renato Estabil, se está preparando ya su apelación con todos los argumentos que van a lograr demostrar varias situaciones irregulares que se dieron en el juicio, explicó la ex primera dama de candidata del Partido Nacional, Ana García. El objetivo, según García, es demostrar las irregularidades ocurridas durante el juicio, en el que el exmandatario fue declarado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Juan Orlando Hernández fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Más del 70% de la población viviendo en condición de pobreza, una deuda pública que supera los 20 millones de dólares. El gasto público ha dado al pago del engrosado aparato estatal y una baja recaudación de impuestos. Son los principales desafíos en materia fiscal que enfrenta el gobierno de Honduras al mando de Xiomara Castro. Investigación revela gastos excesivos de Xiomara Castro en jets y helicópteros privados. La presidenta Xiomara Castro ha incurrido en gastos exorbitantes en el uso de jets y helicópteros privados, contradiciendo una de sus principales promesas de campaña. Durante su candidatura, Castro aseguró que pondría fin a la vida de derroche en el gobierno, pero la investigación sugiere que esta fue otra promesa incumplida. Xiomara Castro Sarmiento prometió durante su campaña política que acabaría con la vida de derroche. Los vehículos de lujo, por ejemplo, serían vendidos. Se acabarían los viajes en jets privados porque el costosísimo avión presidencial iba a ser inmediatamente vendido, ya que ella viajaría en vuelos comerciales. Que pondremos a la venta el avión presidencial. Pero al igual que la instalación de la Sisi, y un gobierno de austeridad, solo se trató de otra promesa de campaña incumplida. Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Honduras, desafíos y posibilidades para contar con una política fiscal suficiente, sostenible y transparente. Dentro del tercer informe de la política fiscal de Centroamérica, expone las cifras pavorosas en materia fiscal en los primeros meses en el gobierno de Castro. Castro hereda un país con problemas estructurales y múltiples desafíos. Un esquema económico que descansa su productividad en el pago de bajos salarios, baja calificación de los trabajadores y escasa generación de empleo. Que empuja a la población a la informalidad y a la migración. Y un sistema de políticas públicas de escasa incidencia sobre el bienestar de los hondureños. Xiomara Castro, además de no utilizar un avión presidencial que ella misma criticó por su elevado costo, paga millones en vuelos privados. Pero además, para viajar a algunos municipios de Olancho, utiliza helicóptero de una compañía privada nacional, dejando de utilizar los BEL 412, propiedad de la Fuerza Aérea Hondureña. Pagando millonarias sumas de dinero, el sus acostumbrados vuelos privados denuncia Alianza para las Américas. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el tratado de extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria a referirse implícitamente a Estados Unidos. Un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto del que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos repensó su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el tratado de extradición entre los dos países. Quien criticó una reunión de autoridades hondureñas para el gobierno hondureño, el tratado de extradición podría ser usado contra Celaya y Hernández. Leales a Castro. En momentos el tratado de extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras, el compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.